Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jan Sandoval, te doy la bienvenida a este espacio, este espacio mágico, esotérico, donde vas a conocer tu destino. Empezamos ya con los signos del Zodíaco. Atención para los signos, atención con Aries. Aries, la carta de la justicia, este va a ser un día para ordenar, pactar bien tus acuerdos, poner condiciones y que éstas se cumplan positivamente y a tu favor. El número de suerte es el número 11. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro muy sensible. Mira, si tu labor está en la parte creativa, muy bien porque te sirve, pero si tienes situaciones muy lógicas, muy racionales que cumplir, tienes que ser bastante ordenado para que no te confundas. El número de suerte es el 18. Para la gente de Géminis. Géminis, situaciones que de repente están un poquito estancadas te preocupan, pero de alguna manera no estás viendo las soluciones. Tienes que empezar a buscar en los caminos que te rodean a la gente que te puede ayudar a salir de esa situación que está un poquito estancada y vas a ver cómo las cosas cambian para ti. El número de suerte es el número 12. Seguimos ahora con el signo de Cáncer. Cáncer, por fin dejas atrás, situaciones que han estado un poco lentas. Este es un día de avance. El número de suerte es el número 7. Seguimos ahora con mi signo, el signo regido por el sol. Atención para Leo. Leo, esta va a ser una semana, un inicio de semana, un lunes de imprevistos. Sale la carta del loco, pero también es el arcano del tarot que tiene que ver con la capacidad creativa y el ingenio. Y es por ello que vas a poder sortear los obstáculos de estas situaciones imprevistas. El número de suerte es el número 22. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, a pesar de que de alguna manera te asustan los cambios, este es una semana donde algo cambia radicalmente. El número de suerte es el número 13. Seguimos ahora. Atención para Libra. Libra, justo sale la carta de la Emperatriz, Libra, que tiene que ver con los afectos. Hoy vas a conseguir más con miel que con hiel. El número de suerte es el número 13. Seguimos ahora con Scorpio. Scorpio, mucho esfuerzo para lograr tus objetivos, pero gracias a la perseverancia obtendrás un éxito importante, pasiones y mucha intensidad en tu vida emocional. El número de suerte es el número 8. Seguimos con Sagitario. Sagitario, una de las cartas más importantes del tarot te acompaña y es la carta del sol. Éxito, triunfo, una gran noticia. El número de suerte es el número 19. Capricornio. Capricornio es la carta de la estrella. Eso que estaba estancado, que de repente sentías no se estaba dando, por fin se abre para ti y empiezas a crecer. Te rodeas de gente que te conviene. Las comunicaciones, todo lo vinculado a la creatividad, te favorece. El número de suerte es el 17. Acuario. Acuario, cierras un acuerdo muy positivo. Hay una persona que el día de hoy empieza a ser como un padrino, como una mano derecha, que te ayuda a avanzar profesionalmente. Número de suerte es el 5. Y finalizamos con el signo de Pisces. Pisces, la carta del mago. Este es un día para manejar tus habilidades, demostrarlas al mundo y lograr tus objetivos porque tienes la capacidad. Número de suerte es el número 1. Espero este horóscopo te haya ayudado. Aclaro un poquito tu panorama para que empieces bien tu semana. Yo me despido de ti. Nos encontramos el día de mañana martes. Chau.